Bienvenidos nuevamente al noticiero del Congreso de Yucatán. La 62 legislatura entregó el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo. Comenzamos. En sesión solemne del pasado lunes 8 de marzo, la 62 legislatura entregó el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo a la doctora Julia Guadalupe Pacheco Ávila. En el marco del Día Internacional de la Mujer, por su destacada labor en la investigación y sus aportes al cuidado del agua y del medio ambiente para el desarrollo de la sociedad humana, que simboliza el empoderamiento de la mujer. La galardonada Julia Pacheco invitó a las niñas y mujeres a no perder de vista el aspecto profesional y personal, ser constantes y perseverantes, porque la investigación conlleva una gran dosis de autoestima y de humildad, así como tener convicciones fuertes de lo que quieren ser, como visualizar las circunstancias para cumplir los objetivos, tener salud mental, física y emocional, elegir con convicción y valor el tipo de vida que deseen obtener. Lograr esta igualdad de género de aquí al 2030 requiere adoptar medidas urgentes, ya no podemos seguir posponiendo. Estas medidas urgentes se requieren para eliminar las causas profundas de la discriminación que siguen restringiendo los derechos de las mujeres en todas las esferas de la sociedad. La presidenta de la Comisión de Postulación del Reconocimiento, Yanice Escobedo Salazar, invitó a los presentes a reflexionar a todos como sociedad acerca de la falta de oportunidades, violencia e inequidad que viven miles de mujeres alrededor del mundo. La diputada del PRI detalló que dentro de los hogares los casos de violencia de género se han recrudecido ante las medidas de confinamiento y aislamiento social, por lo que los gobiernos tienen hoy en día la obligación de revaluar y encaminar nuevas políticas públicas en torno a los servicios de atención y prevención. Si bien hemos comenzado a dar pasos importantes en vías a la justicia y respeto hacia los derechos de las mujeres, la realidad es que distamos mucho de poder ofrecer a las niñas, jovencitas y mujeres de todas las edades un presente que las dignifique, que las haga sentir seguras, protegidas y valoradas. Nuevamente agradecemos su atención y confianza en noticieros del Congreso de Yucatán. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Congreso Yucatán por Facebook, Twitter e Instagram. Además, como siempre, les reiteramos considerar todas las precauciones necesarias ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Para conocer más sobre los boletines, leyes, convocatorias y toda la información del Poder Legislativo del Estado, puedes consultar la nueva página de internet congresoyucatán.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!